Bueno, en principio, venimos siguiendo el tema de la pesca de merusa, actualmente, para que podamos terminar la zarta de langotino, dar continuidad a dar, por lo menos, este periodo de tiempo entre la apertura de la zarta de langotino de aguas nacionales y el cierre de la temporada de langotino que ocurrió, fina del marzo. Bueno, la realidad es que hoy nos hemos reunido con Capi, con Capal, y con representantes de la Cámara de Presencia del Golfo San Jorge, proveniente de Pomodoro Rivadavia. Para saber sobre la viabilidad, hay que continuar con la zafra de merusa y ver cómo podemos colocar pescado en las tantas pesqueras que quieran hacerlo, más allá de las que ya están procesando y cortando merusa, para, de alguna manera, instalar definitivamente el proceso de la diversificación pesquera de nuestra matriz productiva en el ámbito de la pesca. Nos queda reunirnos con este show, que lo queríamos hacer en el día de hoy, pero bueno, la agenda del ministro no permitió poder concretarla, así que vamos a intentar reeditar la continuidad de estas charlas en el día de mañana. Tengo que evitar que se desencadene un conflicto con un planteo de continuidad laboral por falta de voluntades en ese equilibrio necesario que necesitan todos los empresarios como los sindicatos que representan a los sectores. Hoy, por ejemplo, el SOMU todavía no ha podido acordar, la paritaria salarial, si lo ha hecho Siconara, si lo ha hecho Capitán, pero bueno, nos falta uno de los sindicatos que está en el agua, arriba del banco, que sin ese sindicato, que es fundamental, los bancos no pueden subir a aplicar merluza. Por ende, las plantas no van a poder recibir merluza de las que salen a la espera de cierre, de acuerdo de escapar con su... Gracias.